¡Hola chicos! Hoy os vamos a contar cómo nos ha cambiado la vida al ser padres. Bueno, como os podéis imaginar, con la llegada de un hijo cambian muchísimas cosas, tanto a nivel físico como a nivel mental, a nivel emocional, a organizativo... En fin, cambian un montón de cosas y ya nada vuelve a ser igual. Y en este vídeo queremos compartir con vosotros cómo ha sido nuestra experiencia, cómo lo hemos vivido, cómo han sido todas las cosas que nos han cambiado y cómo afrontamos esta nueva situación. Y me gustaría que vosotros también os animéis a compartir con nosotros vuestra experiencia y así conocernos un poquito mejor. Y de paso, si vosotros también tenéis algún tip de organización con vuestros bebés, nos gustaría que lo compartierais con nosotros para que nos sirva de ayuda. Y si os parece bien, vamos a empezar con el tema emocional porque me parece que es de los cambios más fuertes que hemos tenido. La sensación más grande y más fuerte que nos ha pasado a los dos es como un sentimiento contradictorio porque es la sensación esta de sentirte como más miedoso y más valiente a la vez. Es una cosa muy rara, ¿verdad? Pero eso lo hemos hablado. Es como una dualidad entre miedo y ser valiente. Eres como más de las dos cosas, más miedoso y más valiente. En el caso del miedo, yo creo que tiene más miedo a todo lo que te rodea. El mundo ves que es peligroso, está lleno de cosas malas, obviamente también cosas buenas, pero en ese momento ves todo lo malo y te sientes más valiente porque voy a proteger a mi cachorro ante todo. O sea, no hay quien me pare, lo voy a proteger a toda costa. Entonces eso es como conflictivo, ¿no? De que soy valiente, voy de frente, pero ¡uy, cuidado que el mundo está lleno de peligros! Es muy raro, pero pasa. Y está claro a ver que no es que vivíamos antes una burbuja y no te das cuenta de lo malo que puede llegar a ser el mundo, pero sí que es verdad, tienes más miedo de todo en general. Y me acuerdo yo la primera vez que salimos a la calle con el bebé en el carrito, incluso me daba miedo cruzar la calle porque digo, a ver si algún loco no va a respetar el semáforo y se va a pasar. Es que me daba pánico y digo, ahí fue la primera vez que sentí esa sensación de miedo al salir a la calle con el bebé en el carrito. Y otra cosa que creo que nos pasa a todos cuando somos padres es el valorar más a tus padres. Yo recuerdo que cuando Tiana acababa de nacer, esto lo comenté con mi madre porque digo, ¿cómo puede ser el mundo tan cruel que solamente cuando uno es padre es que te das cuenta realmente todo el sacrificio que hacen tus papás? Tanto al cuidarte como todos los demás sacrificios que hacen por ti. Y no es solo, a ver, esto no es que no queramos a nuestros padres hasta que seas padre. O sea, simplemente te das cuenta de lo que supone realmente ser padre, de tener una vida a tu cargo que depende de ti y que lo das tú por esa personita, ¿no? Y eso que según nosotros ya éramos conscientes de lo que suponía tener un bebé, éramos conscientes de lo que hay que valorar a tus padres, o sea, éramos personas que en teoría ya valorábamos a nuestros padres. Pero cuando tienes un hijo, ahí creo que te das realmente cuenta de todo lo que tus papás hacen por ti, inclusive desde el principio. Claro, son cosas que tú no te acuerdas. Tú dices, sí, estoy muy agradecido con mis padres porque me han dado techo, me han dado comida, se han preocupado por mí. Pero solamente te acuerdas desde cuando tienes uso de razón. Pero antes de eso, desde que eres bebé, pasan muchísimas cosas que creo que es lo más intenso para los padres. Porque claro, las desveladas, todos los cambios que pasan en casa, no se tiene en cuenta eso. Y otra cosa que también nos ha pasado, y creo que eso ha sido progresivamente, no ha sido justo cuando nació Tian que ya somos así, yo creo que cuando ya estabas embarazada ya nos pasaba, era que aprendes a valorar otras cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estabas embarazada que dices, valora este momento el tener a Tian dentro porque dentro de 3-4 meses, bueno, cuando ya la barriga está grande, dices, dentro de 3-4 meses ya no va a estar aquí, ya estará afuera, ya no vas a tener tu bebé ahí, ¿no? Y aunque nosotros tampoco somos muy materialistas y muy así, también decir que el sentido de la frase de que no todo se compra es totalmente cierto. Por ejemplo, cuando Tian sonríe, es que sientes una felicidad que no se puede pagar. Y sobre todo tienes la sensación de que tienes que aprovechar cada momento de su vida porque, por ejemplo, ahora se ríe y no tiene dientes. Y es súper gracioso verlo reírse sin dientes. A mí me encanta ver sus encías peladitas. Yo sé que nunca más, a partir de que le salgan dientes, nunca más le voy a volver a ver sonreír así. Es una cosa que me encanta. Sí, es que es aprovechar cada segundo que por algo que sea no va a volver a repetirse. Yo, por ejemplo, ya sé que no voy a volver a tenerlo en mis brazos, así pequeñito. Eso ya no se va a repetir con él. Esperemos que con otro sí, ¿no? Pero con él ya no. Con él ya no. Así que aprendes a valorar esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles, y te los guardas muy dentro y los tienes siempre en el recuerdo. Y otra cosa que vimos que nos fue aumentando progresivamente desde cuando yo estaba embarazada, era cuando veíamos una película y veíamos que pasaba algo a algún niño o algún bebé, como que te vuelves más sentimental o más sentido con ese tema. Es un tema como que te afecta mucho más, ya sea, yo qué sé, una película o que lo estás viendo en la calle cuando un niño se cae por estar jugando, como que te vuelves más sensible con ese tema. Sí, yo hay películas que directamente creo que no voy a ver. Yo antes de ser padre reconozco que me he emocionado con películas, películas como Lo imposible, que era como voy a llorar, o sea, me da igual, soy un hombre igualmente, yo lloro y yo creo que ahora esa película no volvería a verla. Es muy dura. Ser sentimental yo creo que es bueno, expresarte, no es cohibirte ante tu pareja, yo tengo mucha confianza con ella y podemos estar llorando por una película que no pasa nada, luego hablamos de ello y ya está, o sea, es algo muy bonito poder expresarte libremente y el ser padre te hace más sensible, por lo menos en nuestro caso nos ha vuelto más sensible, sobre todo con el tema de niños. Por otro lado, aparte de los sentimientos, también cuando vas por la calle y ves niños, te pasan dos cosas. Si el niño que estás viendo, es mayor que tu hijo, como que quieres ver el futuro en tu hijo, ¿no? Y cuando te encamine será como este niño, mira, iremos paseando de la mano, ¿no? Y por otro lado, cuando te encuentras con un bebé más pequeño que el tuyo, te entra un sentimiento de nostalgia y tienes recuerdos de cuando tu bebé tenía esa edad o esos meses y siempre recuerdas, ¿no? Cuando eras pequeñito y tal. Es curioso, es curioso, vas por la calle viendo niños y recordando el pasado y mirando en el futuro. O sea, nunca vives en el presente cuando caminas. Y también es como que ves, de repente, más niños, igual que cuando estaba embarazada. Era como que, ahora, media población está embarazada. Oye, ahora que tenemos el bebé, ahora como, mira qué cantidad de niños hay. Sí, eso yo creo que nos pasa a todos y con todas las cosas. Por ejemplo, cuando quieres comprarte un coche y dices, quiero comprarme este coche de tal marca, de repente en la calle ves solo coches de esa marca. Básicamente es porque te fijas, ¿no? En este caso, es cuando eres padre, te fijas más en los niños que hay en la calle y es algo normal, no es que de repente florezcan niños del suelo, ¿sabes? Flop, flop, flop. Otro de los cambios que también hemos notado es el concepto de la felicidad. O sea, ahora valoras mucho más cosas pequeñitas que antes quizás, bueno sí, te hacían felices, pero no te llenaban plenamente. Ahora, una sonrisa de Tian es como que te llena de felicidad todo el día. Aprendes a valorar también otras cosas, te vuelves menos egoísta, es decir, si yo qué sé, a mí me encantan los bolsos y los zapatos. Ahora ya es que me da lo mismo tener un bolso nuevo, unos zapatos nuevos. Prefiero que salgamos de paseo los tres y disfrutar de un día soleado, por ejemplo, eso me hace ahora muchísimo más feliz que comprarme un bolso nuevo. Yo creo que cuando eres padre también te vuelves como más reflexivo. Aparte de todo lo que eres, también ahora te conviertes en un educador, en una persona de referencia para tu bebé. Entonces, por ejemplo, una cosa que nosotros hacemos, bueno, ya hacíamos antes de tener un bebé, porque con la pareja también tienes que tener una sonrisa siempre en la boca, ¿no? A lo mejor tienes un día muy malo en la oficina o pasan miles de cosas en la vida que te hacen estar triste. O enfadado. O enfadado, o frustrado, o lo que sea. Pero cuando entras por la puerta, tu familia no tiene que saber eso. O sí, tienes que hacérselo saber hablando, pero no tiene que llevarse una mala cara por algo que ha pasado fuera de casa, ¿no? Y ahora con Tian nos pasa mucho eso. A lo mejor estamos muy atareados para arriba y para abajo, pero de repente se despierta Tian y se para el mundo. Dejamos todo lo que tengamos que hacer, atendemos, o sea, le damos nuestro tiempo, si hay que cantarle, hay que jugar con él, es el tiempo de estar con él, un tiempo que es feliz. Y luego, cuando ella vuelve a dormirse, nosotros vamos a la carga otra vez a trabajar, pim pam, pim pam, pero es dedicarle tiempo y creo que todo eso te hace reflexionar más, te hace sacar sonrisas donde a veces no te apetece sacarlas, pero es que le ves y te sale. Es que eso te iba a decir, es algo como de inmediato, como mágico, o sea, cuando intentábamos ya nosotros desde antes aplicar esta misma filosofía con la pareja de si yo llegaba del trabajo y había tenido un mal día, o sea, lo pensaba y decir, Fer no tiene la culpa de lo que me pasa en el trabajo. Entonces tratar de no llevar mis problemas del trabajo a casa, pero es algo que lo reflexionas y lo piensas. Pero en cambio con Tian, es como mágico, o sea, no lo piensas, ni siquiera lo piensas, simplemente lo ves y se te olvida, se te olvida todos los problemas, simplemente ves esa carita y encima te muestra sus encías peladas cuando se ríe y dices, ya está, el mundo es felicidad y color de rosa. Antes hemos dicho que te volvías como más miedoso, pero también te vuelves cauteloso, no solo con el mundo o qué le va a pasar a Tian, sino contigo mismo, porque ahora tienes una responsabilidad, tienes un bebé que depende de ti y, por ejemplo, yo antes siempre iba en moto, bueno, sigo teniendo la moto, pero ahora cuando voy en moto como que me entra un algo por dentro de decir, cuidado, yo soy una persona que nunca he hecho el cabra loca con la moto porque no me gusta, básicamente voy con mil ojos para que no pase nada, obviamente nunca quieres que pase nada, pero ahora como que eres más cauto y eso pasa también no solo cuando vas en moto, cuando vas en coche también y en casa, por ejemplo, cuando te subes a una escalera, cuidado, cuidado que tengo un niño, cuidado que tengo un niño, no me puedo caer, lo haces todo con más calma, con más precaución, porque creo que eres más consciente de que esa pequeña vida depende de ti. Otra cosa que también nos ha cambiado es la forma de vernos el uno al otro, es decir, cómo nos vemos nosotros como pareja, porque ahora Fer, aparte de ser mi esposo, es el padre de mi hijo, o sea, tiene un punto a favor más. Sí, y en esto deciros que no solo cambia como nosotros nos vemos, sino por ejemplo, muchos de vosotros ya sabéis que yo tengo a Pam tatuada en el pecho y antes de tener a Tian, pues lo veía a la gente y decía, pero cómo te tatuas a una persona que, yo qué sé, te has casado con ella pero hoy la quieres, a lo mejor pasan cosas en el futuro, lo que sea, y ahora digo, no, es que es la madre de mi hijo, ah, vale, entonces te la puedes tatuar porque siempre será la madre de tu hijo. O sea, no es que quieras más a tu pareja porque yo creo que ya no puedo querer más a Fer, ya estás en el top de querer, pero sí que es verdad que cambia un poquito porque ya es algo más, es el padre de tu hijo. O la madre de tu hijo que también, aunque lo diga ella, yo también siento lo mismo, obviamente, pero si hablamos los dos como que no... Y hasta aquí es lo que hemos recopilado de todos los sentimientos que han cambiado al tener a un bebé, en este caso a Tian, y ahora vamos a hablar de lo que nos ha cambiado a nivel de rutina, de organización en casa y todo lo que conlleva el día a día con un bebé en tu vida. Está claro que cuando llega un bebé a nuestras vidas, las leyes en casa cambian. Ahora esa nueva personita es quien pone las órdenes y quien decide cuándo se come, cuándo se duerme, cuándo se hace de todo en casa. O sea, y eso creo que es fundamental tenerlo en cuenta y aceptarlo para nuestra salud mental y poder ser feliz. Es que tener claro que no vas a poder llevar las mismas rutinas que tenías hasta ahora porque el bebé llora cuando quiere, come cuando quiere y juega cuando quiere y tú lo que tienes que hacer es estar a su disposición. Eres como un sirviente, ¿no? el marajá aquí y él dice lo que se hace y tú simplemente vas detrás de él llevándolo de un sitio a otro porque no puede caminar el pobre y ya está. O sea, es aceptarlo, es tu nuevo rey. Es verdad, es que es eso, hay que ser consciente de ello y es que es normal, totalmente normal y aparte que tenemos que tener en cuenta por lo menos en nuestro caso pudimos decidir cuándo queríamos tener a nuestro bebé, lo decidimos, tían vino y hay que aceptar que las cosas en casa cambian. No puedes ni enfadarte ni porque el bebé llora ni estar malhumorado, no tiene sentido. Es un bebé. No, no tiene culpa de nada. Lo que nos repetíamos mucho en los primeros días con tían era él no tiene la culpa. Me acuerdo, sí. Él no ha decidido venir a este mundo, tú has decidido tener un bebé y no puedes enfadarte con él porque llore o algo porque él, su único recurso que tiene de comunicarse contigo es llorar. O sea, un bebé lo único que sabe hacer es llorar cuando yo qué sé, cuando tiene calor, cuando tiene frío, cuando se siente incómodo, cuando tiene miedo. O sea, por cualquier cosa llora. Así se expresa él y no debemos frustrarnos o enfadarnos con él porque llore. O sea, simplemente que tomar aire, calma, relajarte, cambiarlo de sitio, intentar otra cosa. Pero vamos, es lo que él quiera pero siendo consciente de que es lo que tú también quieres. Que esté bien, esté feliz, esté atendido y él manda. Luego ya veremos hasta cuándo manda pero bueno. Por lo menos ahora lo hace sin maldad. Sí que recuerdo exacto la frase aquella que nos decíamos a cada rato de él no tiene la culpa, él no tiene la culpa porque al principio es durísimo por lo menos para nosotros fue súper duro porque Tian lloraba mucho, no dormía casi nada y claro, teníamos que asimilar de que nosotros lo habíamos decidido y que él no tenía ninguna culpa así que había que servirle a nuestro rey. Sí, yo me acuerdo que hubo una vez que estaba muy, muy, muy desesperado con él porque lloraba y él del desespero se arañaba la cara y entonces tú inconscientemente le dices pero no ves que te estás haciendo daño, no hagas eso y el niño sigue llorando porque obviamente no te entiende no entiende lo que le estás diciendo simplemente tienes que calmarte tú, relajarle, mecerle, hacerle otra cosa para que él se calme pero no puedes razonar con un bebé de una semana no puedes, no tiene esa capacidad de razonar. Y es totalmente verdad que yo que decimos que desde que asimilamos y tuvimos conciencia de que no era culpa suya que su único método de comunicación era el llanto la verdad es que nos lo tomamos con muchísima más calma ¿verdad? Sí, Tian no ha venido a hacernos la vida imposible no, no está aquí, su misión no es hacernos la vida imposible cuando entendimos eso nos llevamos mejor con él. Verdad, la asimilación es súper importante y parece una cosa tan normal y tan lógica de pensar, claro que él no tiene la culpa, sí, pero tienes que decírtelo y tenerlo en cuenta tú también. Pero yo creo que como estamos acostumbrados a hablar entre adultos yo te razono a ti y te digo no hagas esto porque no me gusta porque tal no sé qué no lo haces me respetas te respeto pero un niño no tiene eso. Simplemente saber esas cuatro cosas en tu cabeza tenerlo en la mente y todo va mejor. Otro cambio en casa también muy significativo aparte de las leyes de nuestro nuevo rey es que ahora la distribución de casa también es distinta. Nosotros en casa antes teníamos una habitación bueno yo tenía esa habitación que era como mi vestidor y tenía mi tocador y mi hermano y ese era mi cuarto donde me maquillaba y me vestía básicamente y ahora ese cuarto se lo he cedido amablemente a mi rey Tian y ahora es su habitación. Antes era rosa ahora es color menta. Sí, hubo muchos cambios. Nosotros aprovechamos la llegada de nuestro bebé para hacer unas reformas en casa porque somos conscientes de que con el bebé aquí sería imposible entonces acondicionamos la habitación del bebé también acondicionamos nuestra habitación porque antes no teníamos armario en nuestro cuarto y lo tuvimos que trasladar. Bueno, todo lo que podáis hacer antes de la llegada de vuestro bebé de obras en casa se agradece porque cuando llega es que no tienes tiempo para nada y si lo tienes se lo dedicas a él. Otra cosa que también nos hemos dado cuenta que cambia un montón son las amistades. No es que cambies de amistades o te caiga mal ahora la gente porque sí sino que como que empatizas más con gente que tiene niños y sobre todo si tienen niños con la edad del tuyo porque puedes hablar, puedes compartir, puedes ir a sitios acondicionados para niños. Antes a lo mejor te ibas con unos amigos a bailar por una noche y ahora pues en esos sitios no dejan entrar a tu bebé entonces si no dejáis entrar a mi bebé no me dejáis entrar a mí o por ejemplo quieres hacer una escapada a la nieve hacer snow como hemos hecho alguna vez y ahora pues seguramente no vayamos porque no vamos a ir con Tian tan pequeño cuando crezca un poquito pues a lo mejor sí que nos vamos los tres nos hace ilusión ir los tres a la nieve y disfrutar en familia. Digamos que ahora nuestras actividades de ocio le incluyen a Tian y si la actividad no se puede hacer con Tian preferimos hacer otra. Y tan felices sin renegar ni nada sino tan obedientes y felices. Sí, sí. Sí rey. Sí rey Tian. Sí me rey Tian. También es verdad que a partir de que tienes un bebé aprendes a valorar cosas más básicas como por ejemplo dormir ocho horas seguidas que yo ya no sé lo que es eso o darte una ducha tranquilamente sabiendo que nadie depende de ti y te puedes estar en el baño tranquilamente poniéndote tu acondicionador tu exfoliante de cuerpo todo lo que quieras ahora no ahora champujas de lucha y fuera. Ahora eres mamá. Sí. Y en ese sentido también apreces a lo mejor el ver una película tranquilamente ahora yo que sé las últimas películas que hemos visto en casa son con interrupciones en vez de tener anuncios pues Tian a lo mejor quiere comer pues se para come y a lo mejor seguimos luego con la película o seguimos el día siguiente hay muchas veces que las series las vemos de 5 o 10 minutos en 10 minutos y bueno tenemos que ser más largas no dura más ahora y todo esto matizando que no es que quieras tener ese tiempo sino que cambia o sea simplemente no lo tienes y valoras el que un día se duerma Tian y te deje ver una película entera pues dices ostras hemos podido verla y por otro lado dices ostras ha dormido ¿no? está bien está relajado es todo como muy moldeable porque si el niño se despierta en medio de la película y quiere jugar también está feliz y si el niño se duerme y tú quieres ver la película y la puedes ver pues también es raro porque aprendes a ser más moldeable y más flexible o sea no es que te enfadas porque el niño se despierta para nada o sea no eres tan cerrado de decir no ahora voy a estar aquí dos horas haciendo esto y no hay nadie que me interrumpa simplemente como que tienes una capacidad de adaptarte más fácil a las nuevas situaciones a los imprevistos otra cosa que cambia y es muy graciosa es que te vuelves como un cantarín o sea y aparte yo en mi caso aparte de cantarín soy casi que cantautor porque ya me invento las canciones y a lo mejor me aprendo un estribillo y el resto me lo invento y voy cantando por la casa con Tian por arriba para abajo no sé yo es como si cada mañana desayunase bufón ¿sabes? y tengo bufón interior solo me falta la nariz de payaso para ser el animador perfecto para Tian muchas veces está a lo mejor comiendo contigo y él está así un poquito rebelde que no quiere comer tal y yo me pongo por detrás ahí a hacerle gracias no sé te sientes un poco eso un animador para que él sonría para que él te haga ojitos es que es lo haces encantado yo te voy a decir es raro porque lo haces para que él sonría pero de repente tú te das cuenta que tú también estás más feliz claro como que ya te ha invadido el espíritu ese risueño y estás cantándole en principio para que sonría él pero al final terminas sonriendo tú súper divertido súper gracioso o sea son un show las mañanas de esta casa ya son un show pronto cobraremos entrada porque venga gente a vernos y aquí viene una de las cosas que son casi misión imposible cuando eres papá sobre todo al principio con un bebé tan pequeño la puntualidad eso es una cosa o te organizas para llegar una hora antes al sitio donde te habían dicho y a la hora que te habían dicho y aún así llegas justito o no llegas yo creo que cuando eres padre como que estás al quite de imprevistos y a lo mejor cuando antes te duchabas te arreglabas te maquillabas en 15 minutos salías por la puerta y en 10 minutos ibas corriendo y estabas en el sitio pues ahora tienes que prepararte mucho antes y aún así no llegas porque a lo mejor cuando ya estás todo listo tienes al bebé vestido perfumado y tal pues de repente tengo que cambiarlo venga sacarle todo ponérselo de nuevo así que si os están esperando que tengan paciencia o si no prepararse para llegar una hora antes al sitio que ya veréis que no vais a llegar una hora antes sino que vais a llegar puntuales pero si vosotros estáis mentalizados de que os preparáis para una hora antes ahí llegaréis a la hora otra cosa que cambia es el tiempo que pasas con tu pareja ahora ya deja de ser tiempo en pareja y pasa a ser tiempo en familia por ejemplo si antes con tu pareja y vas al cine o vas a cenar pues ahora hay uno más y en vez de ir al cine pues a lo mejor te quedas en casa viendo una peli o vas a pasear los tres en familia no sé cambia cambia un poquito antes pasas no sé nosotros pasamos mucho tiempo juntos y eso lo notamos porque ahora está Tian lo introduces en tu rutina obviamente y nos gusta tenerlo como parte de la familia o sea en ningún momento decimos ay quiero pasar más tiempo contigo porque ahora es familia y tenemos muy claro el concepto de pasar tiempo en familia ser una familia y querer hacerlo todo en familia y otra de las cosas que vas a aprender sí o sí es optimizar tu tiempo nosotros por ejemplo ahora para el canal de repostería que tenemos quiero cupcakes grabamos cuatro recetas en un mismo día antes igual grabamos uno íbamos con toda la paciencia del mundo tranquilamente mientras metíamos la tarta en el horno nos poníamos a ver un poquito la tele ahora mientras se mete la tarta en el horno yo estoy preparando otra receta fría la meto en la nevera saco la tarta del horno yo qué sé o sea se hacen mil cosas a la vez y optimizas el tiempo de una manera increíble claro porque no sabes si la semana que viene vas a poder grabar entonces tenemos que tener el material ya grabado si queremos tener el canal activo en ese punto es increíble el nivel que has llegado de optimización para que os imaginéis es este bizcocho va a estar 30 minutos en el horno en 30 minutos se puede fotografiar ingredientes hacer esta tarta fría hacer el desmoldado de esta otra poner unos cupcakes que acabas de hacer a enfriar o sea es una producción continua que nos damos cuenta que a lo mejor estamos 8 o 9 horas en ese día grabando pero como os ha dicho Pam a lo mejor grabamos 3 o 4 recetas en un día un día y medio más o menos cuando antes bueno vamos a hacer esto ahora mientras está en el horno voy a hacer no sé qué es muy diferente a nivel organizativo yo creo que lo que más repetimos nosotros es que antes como disponíamos de más tiempo lo despreciábamos más ahora como el tiempo lo queremos aprovechar buscas la manera de encajarlo para que sea óptimo está todo milimétricamente pensado para que todas las recetas vayan una detrás de otra y así optimizando mejor nuestro tiempo podemos seguir el ritmo de publicación en el canal de Quiero Cupcakes sin que vosotros no te deis ninguna diferencia ni ningún parón de vídeos y aparte de todo lo que conlleva el optimizar tu trabajo también tu tiempo de ocio que siempre cuando estás en pareja siempre dicen que tienes que tener tu momento de ocio yo por ejemplo jugaba a videoconsolas no jugaba mucho a lo mejor a la semana jugaba una o dos horas poco es una cosa que me debiera por ello pero ahora por ejemplo no juego nada y no lo echo de menos a lo mejor ese tiempo que dedicaba antes cuando no sé por ejemplo tienes que ir a comer a un sitio que has quedado y te preparas y te arreglas una hora antes y mientras ella a lo mejor se maquilla o decide que ponerse o lo que sea tú jugas una partida o lo que sea pues ahora bueno pues estoy con Tian estoy haciendo cualquier cosa con él o recogiendo sus juguetes que están por la casa obviamente y pierdes pierdes un poco lo que es el sentido del ocio tu ocio pasa a ser tu hijo y la verdad es que no lo echo de menos de hecho ya he guardado las videoconsolas ya no tengo nada por medio así que es que yo creo que el ocio como tal o sea hace falta si necesitas como distraerte del trabajo por ejemplo pero en este caso como nuestro ocio lo hemos sustituido por el tiempo de juego o de cuidado a Tian eso es lo que nos lo que nos hace feliz o sea nos sentimos bien jugando con Tian entonces ese sería nuestro nuevo ocio aquí por ejemplo yo cuando hago mis reflexiones súper profundas y tal todo lo que utilizamos como la tele ver series yo que sé navegar en internet sin un motivo aparente o jugar a la bioconsola entra parte de lo que es entretenimiento y entretenimiento es entretenerte o sea como que tu vida no tienes nada que hacer y te entretienes en hacer otra cosa ya sea audiovisual ya sea es igual o sea yo creo que es importante el ocio y saber disfrutarlo pero en este caso no me quiero entretener con otras cosas y quiero estar con mi hijo y ya os digo aunque él esté durmiendo y tú digas vale tengo una hora de ocio para mí pues no pues me pongo a hacer una papilla para mañana para dejarle preparado la fruta para dejar preparado no sé mil cosas que tienes que hacer cuando tienes un niño o sea es así bueno y la verdad es que si cambian muchísimas cosas seguramente nos hayamos dejado otro montón más pero yo creo que como es algo que deseamos tanto tampoco nos pesa no es algo que nos molesta o sea estamos súper felices de ser sus esclavos no sé es una cosa un sentimiento súper raro somos esclavos contentos porque lo has deseado porque lo has querido tener y sabías las consecuencias y lo has asumido y pues ahora te alabamos rey pero es que es imposible ver su carita y no servirle no sé si nos hemos olvidado muchas cosas porque seguramente son muchas cosas que te cambian hemos ido recopilando todas las que hemos nos hemos acordado y ya os decimos que en los comentarios podéis decir pues a mí también me cambio esto y seguramente os contestemos diciendo pues es verdad y nos lo hemos dejado en el vídeo porque también era súper importante bueno pues y eso ha sido todo por este domingo espero que compartáis con nosotros vuestras experiencias también y nos vemos en el próximo vídeo un besito chao